No, yo te quiero mucho más. Yo también. No, yo te quiero más que tú a mí. Ah, yo creo que sí. Vale, estoy a punto de vomitar. ¿Qué es eso? Esto nos puede decir con seguridad por qué Ray se ha enamorado de esa mujer tan rápidamente. Pero, ¿cómo...? Shh. Sí. ¡Ray! ¡Ray, tengo algo para ti! Sí, te veo en unos minutos. Te quiero. Vale, Swatch. ¿Qué me tienes preparado? ¿Qué? Charlotte, cógelo. Yo porque tengo más. Buen trabajo. Ahora, vamos a llevarlo al sofá, ¿vale? ¡Venga, sonríe para mí! ¡Me ha escupido! Vale, vale. Vamos, déjame ver. Tranquilo. No es mucho. Te limpiaré. Eso es. Henry. Jasper. Hola, Gwen. Eh... Jasper, ¿por qué no vas al baño? Porque no tengo ganas. Entonces ve al baño y te pones a escuchar tus canciones de Celine Dion en tu móvil. ¡Vale! ¿Sabes? Henry. Me dio la sensación anoche de que no quieres que me case con tu querido amigo Ray. Oh, me alegro de que sintieras esa sensación. Porque esa sensación es precisamente la sensación que quiero que sientas. ¿Me sigues, Gwen? ¿Perdona, cómo has dicho? No, perdóname tú, porque yo no repito las cosas. ¿Qué estás haciendo? Estoy conectando este dispositivo al cerebro de Ray y convirtiendo sus impulsos de memoria cerebral en un archivo de audio y vídeo, de modo que podamos ver sus recuerdos del día de ayer cuando conoció a esa mujerzuela. ¿Cuándo conoció a esa mujerzuela? ¡Eh! ¡Sí, tú! ¿Yo? ¿Qué haces con esa baba fosforescente? Nada. Eso es mentira. Creo que eres una delincuente. ¿Tienes hambre? ¿Qué? Conozco a Ray y por eso no me trago que quiera casarse contigo, nada más conocerte, salvo que... le hayas hecho algo. Oye, Henry, yo esperaba que fuéramos amigos, pero ahora siento haberte hecho estos muffins. ¿Muffins? ¿Por qué es aquí? ¿Por qué es aquí? ¿Por qué no? No, 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 no. ¿Qué me? Oh, her, her, Lacey, mi ex-girlfriend. Oh, gosh, she's... Ray? Hey! Lacey! Oh, my gosh, you're, you're here. Ray Manchester. Oh, my God. How long has it been? Uh, gosh, 12, 12 years. Oh, 12 years. Well, you look exactly the same. Oh, thanks. Just older. Ah, forgot you're so funny. Ah. So, Ray, do you, uh, you want to introduce us to your... Oh, yeah, right, sorry. Um, uh, Lacey, this is Henry. Hey. And that's Charlotte. And that's that kid. And, uh, this is Lacey Lumbar, my ex-girlfriend. So nice to meet you guys. Nice to meet you as well. Nice to meet you. Can I, uh, can I steal Ray real quick? Oh, sure, sure. I'm sorry, just gotta steal him. What? What? Uh, does she know that you're Captain May? What? No, don't be dumb. She thinks I'm just a regular guy. I'm not dumb. Oh, right. Ray, I'd like you to meet my husband. The name's Reynolds. Roger Reynolds. Well, great to meet you, Roger Reynolds. What are you, uh, railroad repairman? Ours. Ray, did you know that Roger works for the British Secret Service? How would I know that? True. Whoa, you really do? So, so you're like, like a spy? Like a real-life James Bond? Oh, I wouldn't say I'm exactly like James Bond. Well, yes. Oh, that's amazing. Oh, that's really such a lot. So, Ray, is this what you do? You work in this junk shop? Uh, no. I own it, okay? I own this junk shop. So, Roger, we want to hear some of your spy stories. Yeah, tell us what's like being a spy. No, 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 we don't. Derek, it's just a place of business, okay? We should be, uh, we should be working, okay? Work, working, not, uh, not a story listening to. Ray, listen. Mark, you seem to be doing great. Yeah, I am. I'm doing great. Then stop acting jealous. Jack, Jack! Jealous. I know what she said. Ray, just calm down, man. No, no, what makes you think I'd be, uh, jealous of, uh, Reginald Rumpelthorpe over here? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He saved me. He saved her. He saved him. He saved you from what? From, uh, you know, the, uh... Life on the streets. Yeah. Yeah. Tell them, kids. See, Ray adopted us, so... That's right. He's our daddy now. Oh! Yeah, yes, indeed. Uh, and... I don't just run a junk shop, okay? I got another job that's really cool. This is really... Uh, I don't think that... I'm an inventor! Yes, he is. Yes, he is. Yeah, I invent, like, really awesome, really awesome stuff. Like what? Uh, like this. Look. Pen. Nose hair trimmer. Poison dirt shooter. Ow! Daddy, why? Pull it out of the... 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 Anyway, these are my kids. And, uh, I'm a really awesome inventor. And I live in a nice house, so... Well, I'd love to see your house before we leave tomorrow. We don't have dinner plans tonight. It's true. Oh. Well, then. Daddy, no! No!